Cántale compadre Cántale compadre Estas Tan ilusionada Será Estas Enamorada Ya, 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 ya Tus dos Nos parecen decir Que sientes en el corazón Tu boca sonríe feliz, se nota que ronda el amor, porque estás enamoradita, 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 yo sé que estás, enamoradita, 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 yo sé que estás. Los papis Estás siempre tan bonita Estás enamoradita Ay, 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 ay Estás tan ilusionada ¿Será que estás enamorada? Ay, 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 ay Tus ojos parecen decir Que sientes en el corazón Tu boca sonríe feliz Se nota que ronda el amor Porque estás enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita Enamoradita Enamoradita